A ver la bamba La bamba, sí, sí, sí Con gracia, con gracia Si podés bailarlo, bailalo también Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una puka de gracia Una puka de gracia y otra cosita Arriba y arriba, y va el azúcar Arriba y arriba, por ti seré Susi, por ti seré, por ti seré A ver ese corito de angelito, neno Bamba, baila bamba Bamba, baila bamba Bamba, baila bamba En mi casa me dicen ¿Cómo te dicen? En mi casa me dicen el inocente Porque tengo un muchacho Porque tengo una vieja de 15 a 20 Y arriba y arriba Y arriba y arriba, por ti seré Por ti seré, por ti seré Baila, baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra cosita Arriba, arriba Arriba y arriba, por ti seré Por ti seré, por ti seré Es el corito, vamos arriba Es el corito, vamos arriba, es el ángel ¡Bamba, baila bamba 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 Y ahora como terminaba Baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba my friend, my good, my girl